Me siento solo cuando estás en línea, baby, baby Me enfermo cuando estás en línea, baby, baby La veo conectada, ya no escribe nada, no me lee ni nada Creo que está enfadada, yo no sé, yo, yo, yo no sé, baby Yo no sé, baby Ey, ey, ey Es una siesta lejos, sirve para eso Bro, esto se apuesto, hablo de los cuentos Ya no llama en línea y nada Y nada, yeah, yeah Quieren hacerlo como yo Ey, besar como yo Ey, flexear como yo Ey, abrazar como yo Ey, amarla como yo Que quieren ser como yo Que quieren ser como yo También quererla como yo Pero eso es imposible, bro Ey, imposible Eso es imposible Imposible Eso es imposible Ey, nada más Nada más No llama nada más No, no Me siento solo Me siento solo cuando estás en línea, baby, baby Me enfermo cuando estás en línea, baby, baby Me siento solo cuando estás en línea, baby, baby Me enfermo cuando estás en línea, baby, baby, yeah